¿Cómo ves el sacrificio que están haciendo las muchachas en estos momentos para combinar los estudios, el trabajo, con los entrenamientos de la selección? Bueno, es un tema muy particular, ¿verdad? Y muy individual. Hay jugadoras, bueno, hay una jugadora que tiene tres trabajos, hay otra jugadora y estudia, hay otras por ahí que estudian, trabajan, que acomodan sus horarios para estar por acá, hay otras que, bueno, algunos casos que sabemos que han dejado un poquito de lado el tema del trabajo para poder estar por acá. La verdad es que yo, a muchas personas que me hacen la consulta, les digo que ellas tomaron una decisión hace mucho tiempo, ¿verdad?, de dedicarse a esto, siendo conscientes, pues, las limitaciones o los grandes sacrificios que esto conlleva. A mí me parece que ahora, ¿verdad?, las chicas están haciendo un gran esfuerzo, están haciendo un gran esfuerzo por poder prepararse bien, por poder tener una preparación como realmente un atleta élite la debe tener. Nosotros tratamos de darle el apoyo a todas, ¿verdad? Hay algunas en colegio, otras en universidad, entonces es muy variado, ¿verdad?, es muy variado, pero sí somos muy conscientes de que ellas tienen sus cosas. Por eso cuando hay una actividad A, B, por ejemplo, que tengamos que venir a una conferencia o que tengamos que venir a una charla en un horario que no sea tan usual, tenemos que avisarlas con antelación, ¿verdad? Entonces es un tema que nosotros, pues, tratamos de tomarlo en cuenta incluso por la misma hora del entrenamiento, ¿verdad? Estamos hablando que tenemos que entrenar a las 5 de la mañana para poderles dar ese espacio a ellas, pero me parece que, como les digo, ellas tomaron una decisión en su vida, quiero ser futbolista y apuesto por esto y aún así lo hacen. Y no solamente las que están acá, muchísimas jugadoras, hay varios equipos que entrenan a las 5 de la mañana, entonces me parece que es una generalidad del fútbol femenino de Costa Rica, ¿verdad? Es una realidad nuestra con la que hay que trabajar, con la que hay que llevar de la mano y tenemos que seguir apoyándola, ojalá en algún momento tengan oportunidades un poquito mejor, ¿verdad? Por ahí algunas tienen oportunidades de becas, oportunidades de salir del país, para poder seguir formándose de la mano del fútbol, que es lo que les gusta, pero nosotros tratamos de darles todo el apoyo siempre. Algunas han manifestado que ahora la motivación es ir al primer mundial mayor, pero ¿qué va a pasar después del mundial? Pues es muy buena pregunta, ¿verdad? Nosotros, pues tenemos muchos años acá y hemos vivido muchas cosas. La verdad es que ellas, pues han tenido muchos torneos, ¿verdad? Han tenido muchos torneos y queremos esperar. Primero, ahora obviamente lo más importante es el mayor, luego viene Panamericanos y luego viene la eliminatoria de un CAF, que es para Juegos Olímpicos de Rio. Entonces, vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Esperando que las cosas se puedan ir acomodando, ¿verdad? Por ahora, pues nosotros queremos enfocarnos en que el mundial pueda preparar de la mejor forma y a partir de ahí, pues ver en qué se puede apoyar o en qué no. Y ojalá las chicas puedan tener una posibilidad, ¿verdad? De salir, de que las vean, ¿verdad? Las que vayan al mundial, incluso las que no. Que las personas de afuera, donde vean el fútbol de Costa Rica, se acerquen, ¿verdad? Para poderles dar oportunidades a las chicas de crecer profesionalmente y obviamente como deportistas. Hay casos de muchachas que han ido a mundiales menores, sus 20 y sus 17, que han tomado la decisión después del mundial de retirarse. O sea, ¿usted tiene ese temor de que alguna de las muchachas más valiosas ahora tomen esa decisión después de Canadá? Obviamente ninguno de nosotros quiere que ninguna deje el fútbol, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que respetar, tenemos que apoyar y ver de qué manera se les, pues por lo menos se les da ese resguardo, ¿verdad? A ellas de que puedan seguir haciendo todo lo que les gusta porque si están acá, no están acá porque quieren ir al mundial. Es que aman el fútbol y tienen muchos años de estar en esto y porque soñaron, ¿verdad? Entonces, no es un tema de octubre para acá, es un tema de hace muchos años que ellas tomaron esa decisión y han estado trabajando por esto. Y claro que no me gustaría o nada del mundo que ninguna se retirara. Me encantaría que todas tuvieran esa posibilidad de seguir creciendo profesionalmente como personas a la par de un deporte como el fútbol, que es lo que les gusta. Pero la verdad, pues vamos a ir paso a paso con ellas y ojalá que cada una pueda solucionar todas sus cosas, ¿verdad? Y nosotros darle el apoyo que hasta hoy nosotros podemos.